Bueno, estamos listos, vengas hoy. Buenas noches. Buenas noches. Estoy un poco nervioso. Esta es la primera vez que me acuesto con un productor para que me deje salir de la televisión. No, no es cierto. Mi nombre es Cristian Sotomayor, me dicen ahí Cris, y vengo a un lugar más feo aún. Vengo de la frontera del municipio de Guadalupe y de Villajuares. En medio. He visto cosas. Su concepto de pobreza se queda tonto si van para allá. En mi colonia asaltan a los cholos. O sea, frégate esa, ¿ok? Acá en mi colonia, en Guadalupe, el municipio de la ciudad que nunca duerme, porque pues puro malandro, digo, asaltamos casas, secuestramos gente en la noche, ya saben, ¿no? Allá somos de Guadalupe, ¿no? Allá en Guadalupe, digo, en mi colonia asaltan a los cholos. Allá, todos esos memes de allá en tu aldea, Gedionda, y de arregla tu casa. Yo los vivía en carne propia. Yo estuve ahí. Ah, para la gente bonita y decente que los acompaña, que los está viendo, que se pregunta qué es un Villajuares Guadalupe, es como Apocalipto, ¿vieron? ¿Eh? ¿No? Avatar en Prietos. ¿Ya? Ok. Bueno. Me di cuenta, desde chico sabía que iba a ser pobre, no, más allá turbopobre. Desde chico sabía que iba a ser eso porque me gustaba mucho la sopita aguada con mollejas, que me daba mi abuelita. Por favor, no googleen que son mollejas. No quieren saber qué es eso. Quédense con el concepto que es la comida de su abuelita. Las mollejas es algo muy feo, señores. Es como cuando un vegano, esos gorrosos, viene y, ¿sabes cómo hacen del jamón? Si supieras, me quiero comer mi torta en paz, aléjate, por favor. Si te encargo. También otro punto de mi vida en el que me di cuenta que iba a ser turbopobre, es cuando mi tía me sacó a bailar por primera vez. Tenía como 14 años, en el 15 años de mi prima, la guendinayeli. Y me dice, hijo, vamos a bailar. Y yo, sí. Y de la nada sabía bailar la cumbia, güey. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta habilidad que no sabía qué tenía? ¿Qué es esto? Gracias. ¿Por qué puedo dar vueltas mientras bailo la cumbia, tía? Es un gen, hijo. Es un gen que tenemos los morenos. La hacemos bailando la cumbia. La hacemos sabiendo bailar la cumbia. Es un gran poder. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después se murió ahí en el suelo. Bueno, es último. Lo acabo de sacar del película de Spider-Man. Pero sí supe bailar la cumbia sin que me enseñara. También, otra ventaja de los que tenemos los turbopobres es que no llegamos tarde a ningún lado. Porque tenemos este sofisticado medio de transporte llamado camión. El de mi rancho se llama el Ruta Playa. Le decimos Turbo Playa. Y todo está bien con este camión. Nada más que el chofer viene encabronado, ¿no? El chofer viene así. Es tu amigo, pero viene encabronado. Es como que vamos, amigo. En doble fila. Súbete, amigo. Vamos, vamos. Todo va bien hasta que se empieza a llenar el camión. Y entonces se empieza a enojar. Y entonces para su cosa ahí así. Con su alacrancito así secado en la punta de la palanca. A ver, háganse para atrás, banda con un picayelo. Háganse para atrás, raza, ¿eh? Ey, yo acá estoy tu culo, güey. Espérame, güey, está bien. Y ahí viene, no, todo cabreado, ¿no? Y luego va rozando con otros camiones así. Como que, ay, tú, todo cabreado por arriba. Es como el Titanic rozando el iceberg de la pobreza, güey. Así. Ay, la cruz, güey. Ay, no me vaya a tapar esa cosa, güey. Es uno de los problemas que estamos también ahí. Gastamos. El punto con ese standup es que gastamos, somos turbopobres porque gastamos mucho dinero en tonterías. Por ejemplo, el fútbol. Que el abono, que la entrada al estadio, que la camisa, que las cervezas, que tres privados por cien, que, bueno. Es último, va después, pero también gastamos. Tengo un amigo que trabaja en un casino. Él trabaja en el área de marketing por sus funciones. Tiene que hacer encuestas. Y él me dice que la gente se gasta ahí en esa cosa diario de entre 15 mil a 20 mil pesos. Todos los días, entre el que gasta menos y el que gasta más, se gasta 15 mil, 20 mil pesos diarios. Yo me siento mal si me compro un chocolate de barra blanco en el Seven de 37 pesos. Digo, ¿por qué me di ese lujo? Me imagino a mi mamá comiendo sopa aguada con mollejas. ¿Por qué me di ese lujo innecesario? ¿Por qué no me compré un chocolatito, uno tres y dos por cinco en el camión? Pero para la gente que niega que son turbopobres, si en tu colonia pasa un señor en una camioneta con unos cumbiones vendiendo pan, eres turbopobre, amigo. ¿Sabes? En mi cuadro pasa a las once y media el vato, o sea, pinche obesidad de México. Yo ya cenado tapadito con mi camisa de partido político, en cazones. Y luego, ah, pues sí me echo un panecito, ¿no? Pues el panero con el pan, es una concha, ¿no? Si tu colonia tiene juez de barrio, jefe de manzana, turbopobre. Si tu colonia tiene nombre, persona, también es turbopobre. No, es que vivo en Lord Ashmen, ahí en la carrancha, ahí, turbopobre. Si a tu mamá se le subió el muerto, turbopobre, ¿no? No hay nada más, señores, no, no hay nada más. Y tu mamá todavía se va al baño así, que no, es que sentí que no podía respirar, mi hijo, yo, mamá. Es el subconsciente que les juega una broma, alguna vez, no, que se me subió el muerto, chinga. Ya se va al extremo, mira, tu abuelito muerto. Me dijo que sí iba a pasar cosas aquí en la familia. Y yo, mamá, por favor. ¿Alguna vez en Navidad cenaste pollo frito en lugar de pavo? El niñito Dios en perra cuando haces eso, güey. Tienes que cenar pavo como la gente decente, güey. Si, si alguna vez pagaste por ver a la mujer cocodrilo en la expo de Guadalupe, tienes la T turbopobre aquí. Mi nombre es Christian Sotomayor, ¿eh, Cris? Que tenga una excelente noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.